¡Cuidado está hacia el peligro de mi expansión de dominio! ¡Nos volveremos a ver, 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 ver! No lo voy a poner entero, pero... ¿Y qué tal fue la pelea? Tuvo sus riesgos. Ojalá hubieras estado ahí para verlo. Por el más fuerte he sido enfrentado. Al menos aquí no estoy solo. Más sabe un poco raro. Porque siento que no lo dio todo. Majoraga se pudo adaptar. El infinito tiene límites y lo puedo cortar. La pelea fue dura, lo sé. Satoru ha sido un placer. Pero creo que no nos volveremos a ver. Pero sí, sí, sí se van a volver a ver. Sí se van a volver a ver. Y aparte, ahora está The Rock, que es pixel por pixel, Uraume. ¿Vale? Un hechicero del pasado que viene a ayudar. ¿Vale? The Rock, que no se nos olvide, que es pixel por pixel, Uraume. Igual, 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 viene del pasado de la putísima nada a ayudar y todos esperamos que traicione a Roman, igual que todos esperamos que Uraume traicione a Kenyaku. ¡Qué puto autismo! Dark, te voy a apuñalar. Ya sé. Me lo merezco.